Los caimanes son grandes reptiles depredadores semiacuáticos que se encuentran en América Central y América del Sur. Son cocodrilos pertenecientes a la familia de los aligatóridos, conocidos vulgarmente como caimanes o yacarés. Se distribuyen en las regiones pantanosas o lacustres y en los ríos de Bolivia, Brasil, noreste de Argentina, Paraguay, la región amazónica del Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Existen seis especies del género caimán, el caimán negro, caimán crocodilus fuscus, el caimán de anteojos, caimán crocodilus, el caimán llanero, caimán crocodilus apaporiensis, el caimán aguja, caimán crocodilus chiapasius, el yacaré overo, caimán latirostris, y el yacaré negro, caimán yacaré. El caimán americano, cocodrilo misisipiensis, es un fósil viviente de la era de los reptiles que se encuentra en América del Norte. Los caimanes son consumidores oportunistas con dietas amplias. Los jóvenes comen principalmente insectos y crustáceos, pero una medida que crece su dieta hace espacio para incluir vertebrados terrestres, caracoles y peces. Los peces, las tortugas y los caracoles constituyen la mayor parte de su dieta. Los animales pequeños que se acercan a la orilla del agua para beber también son presas fáciles. El sistema de apariencia es polígamo. Dos o tres semanas antes de la anidación, la hembra sale a explorar el sitio de la puesta y excava aunque sin poner los huevos. La anidación sucede a fines de marzo o principios de abril. Estos animales pueden hacer cuevas en la orilla de los cuerpos de agua en que viven para darles refugios y sitio para almacenar alimentos. El cocodrilo es un gran reptil semiacuático que pertenece al orden crocodilia. Los cocodrilos pueden tener hocicos anchos o delgados, mientras que los de los caimanes y aligátores son en su mayoría anchos. Los gaviales tienen hocicos muy estrechos y alargados. La forma del hocico varía según la especie. Los músculos que cierran las mandíbulas son mucho más horribles y poderosos que los que las abren, lo que les permite ejercer una enorme fuerza de cierre. Los cocodrilos son depredadores semiacuáticos y se alimentan de peces, aves, mamíferos y otros reptiles. Pueden saltar presionando la cola y las patas traseras contra el sustrato y empujando. Cuando cazan grandes presas, como búfalos o cebras, los cocodrilos agarran a sus víctimas con sus poderosas mandíbulas y las arrastran hacia el agua para ahogarlas. Luego sacuden la cabeza hacia arriba para desgarrar la carne antes de tragarla. Los cocodrilos pueden almacenar cadáveres bajo el agua para su consumo posterior. Son generalmente poligínicos y los machos tratan de aparearse con tantas hembras como pueden, aunque hay constancia de apareamientos monógamos en especies como el cocodrilo del Mississippi. Los territorios machos dominantes patrullan y defienden que contienen varias hembras. Existen 23 especies diferentes de cocodrilos repartidas en 91 países. Actualmente existen 14 especies diferentes de cocodrilos diseminadas a nivel mundial. Pueden estar tanto en agua dulce como agua salada e incluso mar abierto. Sus hábitats preferidos son los ríos, los humedales, lagos, lagunas y algunas especies en aguas saladas. La caza furtiva de cocodrilos y caimanes es un problema grave en muchas partes del mundo. Aunque la caza de estos animales es ilegal en algunas zonas, todavía se practica como deporte en otras áreas. La caza furtiva puede tener un impacto negativo en las poblaciones de cocodrilos y caimanes, ya que reduce su número y puede afectar el equilibrio ecológico de sus hábitats naturales. Además, la caza furtiva también puede ser peligrosa para los humanos que participan en ella, ya que estos animales son salvajes y pueden ser agresivos si se sienten amenazados. Es importante tomar medidas para proteger a los cocodrilos y caimanes de la caza furtiva, incluyendo la implementación de leyes más estrictas y programas educativos para concienciar sobre la importancia de conservar estas especies. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal.